Ya se enteró, ni martes 14, ni miércoles 15, ni jueves 16, habrá interrupción del servicio eléctrico. La División de Operación y Control del Sistema Eléctrico DOCSED del ICE determinó que la mejoría en las reservas nacionales de energía, la producción de las plantas a filo de agua, el aumento del viento y las compras en el mercado eléctrico regional permiten que el tercer y cuarto día del racionamiento también se suspenda. Ya se había anunciado, parece martes 14, y ahora se complementa miércoles 15 y jueves 16 de mayo. No se van a suspender el servicio eléctrico en todo el territorio nacional. Cachillo, uno de los embalses más importantes del sistema nacional, aumentó cerca de 7 metros en los últimos 3 días. Y esto es una muy buena noticia, cuando el pronóstico anuncia que los aguaceros serán constantes y esto nos permitiría salir de la crisis energética en la que nos encontramos. Estas imágenes que veíamos para ilustrar la nota corresponden al Arenal, entre las provincias de La Jolla y Guanacaste, Cachí, Cantón de Paraíso en Cartago, Pirris, entre los cantones de Tarrasú y León Cortés, provincia de Samosé, y finalmente, este que vemos, Reventazón en Siquibres. 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 Gracias.